Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén súper, súper, súper bien el día de hoy. Yo soy Andy para los que no me conocen y si no me conocen es porque no estás suscrito a mi canal y espero que veas este videíto y después de verlo, si ves mi contenido y te gusta, espero que puedas suscribirte allá abajito en el botón que dice suscribir. Así que, bueno, empecemos con el video de hoy. El video de hoy es un maquillaje inspirado en las chicas de Buenos Aires. La verdad es que trata de hacer un look más sencillo de lo habitual. Yo siento que acá se enfoca más que todo en los labios. De hecho, este labial yo siento que lo utilizaría para el diario, pero acá cuando van a los boliches o discotecas, como lo dice en mi país, si arriesgan muchísimo en colocarse labiales violetas, verdes, bordó, que destaquen muchísimo sus labios. Además que no puede faltar la línea de los ojitos, como me las hice. La verdad que aquí casi la mayoría usa esa línea que a mí me encanta. Y obviamente no quiero generalizar, pero creo que es uno de los factores más comunes que veo. Y lápiz negro, que bueno, de hecho mi lápiz como que no está tan fuerte, pero sí suelen usar lápiz negro en los ojos, que la verdad muchas veces no lo recomiendo porque achica el ojo, pero sí con bastantes capas de rímel yo creo que hace que se vea el ojo más grande. Y disculpan que vea para allá, pero me estoy viendo en la pantalla. Es un look, como le digo, inspirado totalmente en las chicas de acá, que siento que es más sencillo y rápidos pasos. Porque acá todo es más simple, se simplifican, cero rollos, cero problemas, que hacerse mucho en los ojos, que hacerse contorno, que hacerse todo lo otro. La verdad es que siento que no se estila mucho, no se usa tanto para el diario, quizás para un evento como que producida una misma, pues acá no se ve tanto. Entonces, bueno, espero que les guste. Es un maquillaje súper sencillo que la verdad es que tú también puedes recrear en casa. ¡Y comence! Lo primero que haremos es hidratar muy bien nuestros labios porque usaremos un labial mate. Taparemos nuestras ojeras con un corrector con un subtono de naranja. Ah, y lo olvidaba, ya hidratamos y preparamos nuestra piel con una crema hidratante. Difuminaremos muy bien el corrector para que quede muy sutil. Con una brocha más grande difuminamos muy bien. Ahora vamos con las cejas. Les confieso que acá no tardé tanto, lo único que hice fue seguir la forma que ya tenía en las cejas. No las definí mucho, como suelo hacerlo, solo rellené un poco y no agregue tanto producto. La verdad es que a mí me gusta tenerlas un poco más definidas, pero este no es el caso ni es el look. Así que lo que hice fue con un corrector limpiarlas un poco por abajo y así le daba un toque más de forma a mis cejas. Con una sombra mate color hueso hice una base para aplicar las otras sombras que serán un poco más oscuro. Utilicé el tono Fusti, que es el tono para el párpado fijo y hacer un poco de profundidad. Este color me encanta porque es bastante natural y va muy bien con este look. El delineado pelino es infaltable en este look y para mí es el protagonista que hará resaltar un poco nuestros ojos. No soy fanática del delineado negro porque al aplicarlo hace que se me achiquen un poco los ojos. Pero lo que hago es aplicarlo en la parte superior y así no se me ven tan chicos los ojos. Sellamos con un polvo traslúcido para que así nos dure muchísimo más el maquillaje. Aplicaremos muchas capas de máscara de pestañas porque siento que no puede faltar en este look argentino. Un toque de rubor para darle vida a nuestro rostro y vernos un poco más despiertas. Por supuesto, infaltable iluminador. Y en los labios aplicaré un tono mate bastante rosa, pálido, algo para el día a día, casi nude, que me fascina. Y bueno chicos, esto fue todo. Por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. De verdad que es súper rápido, súper sencillo, con pocos productos y yo creo que acá hacen todo más simple. Yo siento que es también por el tiempo, para que sea más sencillo. No se complican en hacerse un maquillaje tan elaborado. Y la verdad siento que las cejas no las puse tan fuertes ni tan definidas porque acá no se estila tener las cejitas así. Aunque siento que sí se está empezando a incorporar como que unos looks un poco más elaborados. Pero apenas está comenzando esa cultura, yo siento que del make-up y no todo el mundo lo hace. Así que bueno, espero que les haya gustado mi look. No olviden suscribirse a mi canal. Acá abajito, en la cajita de descripción, les dejo todas mis redes sociales y por aquí también. Espero verlos en el próximo video y yo. Bye.